El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, propuso al Congreso un acuerdo sobre las políticas migratorias del país en dos fases, una que se encargue de los jóvenes inmigrantes y de la seguridad fronteriza y otra con reformas al sistema migratorio, todo esto además del muro en la frontera con México. Corea del Norte y del Sur sostuvieron una reunión por primera vez en dos años, en la que acordaron que una delegación norcoreana participará en los Juegos Olímpicos de Pyeongchang, Corea del Sur, este año. Además, convocaron a un futuro diálogo de rango militar en torno a la frontera. El Tribunal Penal de El Cairo, Egipto, setenció a 262 personas apenas de entre 3 y 25 años de prisión, por haber participado en actos violentos durante las protestas de 2013 que dejaron cientos de muertos. Se les acusa de matanzas premeditadas de policías y civiles. Más de 200 personas fueron arrestadas en Italia y Alemania por presuntamente pertenecer a una de las mafias más grandes de la región de Calabria. Se investiga su participación en tráfico y fraude con bebidas alcohólicas y comida, así como en los servicios de recolección de basura y funerarias.